... Estamos acá para presentar el Campeonato Argentino de Rafting que se va a llevar a cabo 9 y 10 de septiembre en el Valle Grande. Bueno, desde el municipio y la dirección de deporte en particular estamos muy contentos por tener nuevamente otro torneo acuático creemos que San Rafael es una zona ideal para realizar este tipo de actividades y bueno, gracias a las gestiones de las asociaciones que se preocupan en ser competitivos y traer este tipo de torneos acá y nosotros el apoyo que ellos necesitan y que les podamos brindar estamos siempre dispuestos. Tenemos todas las condiciones para realizar este tipo de actividades y en lugar de seguir viajando y seguir costeando este tipo de eventos en otro lado esta vez los hacemos sentir local. Y a medida que se va acercando la fecha, más o menos dos meses con anticipación se empieza a proyectar, tanto lo que es seguros médicos, ambulancias empezar a ver qué competidores van a asistir al evento qué tipo de apoyo local podemos llegar a tener y además la dificultad del río, si va a haber agua, si no va a haber agua si bien son cuatro fechas las que se corren, este fin de semana se va a correr la segunda fecha se va acumulando puntos y dado las distintas categorías tanto masculinas y femeninas, se suman puntos para ir al próximo mundial. Son tres equipos los que están encriptos a este campeonato tenemos cinco equipos mujeres y ocho equipos masculinos la dinámica consiste en cuatro disciplinas el deporte, vamos a competir tres disciplinas el día 9, el día viernes y después la última disciplina que es la más larga en tiempo se hace el día sábado que luego tenemos la premiación en Valle Grande vienen equipos de Bariloche, Mendoza Capital, la parte de Potreridos Buenos Aires y Neuquén, Aluminé, esas partes y también, bueno, de acá, equipos de acá, San Rafaelino el día viernes el campeonato se va a organizar en el Radio Club que ahí está compuesta la pista de slalom donde ahí vamos a hacer, en toda la parte del Radio Club de ese camping vamos a hacer el campeonato, las tres primeras disciplinas y luego la última disciplina se hace la salida que se llama Down River, se hace la salida en el Lago Chico, en el Paredón donde salen todas las balsas juntas y llegamos hasta el camping Ayumelu o sea, son alrededor de ocho, nueve kilómetros de recorrido por el río ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!